Muy buenas noches familia, apenas son las 6 y media de la tarde pero como pueden ver parece que son las 10 de la noche, aquí está su amigo Rafael estamos yendo a la locación número 2 para ver cómo está hace como una semana que no voy, como siempre tengo mi equipo ahí atrás y el baúl lleno de productos por si acaso hacen falta pues ponerlo pero vamos a ver primero si se hicieron buen dinero recuerden si les está gustando el contenido dale en like, dale en subscribe como me vieron ya estoy para darme el recorte pero ya mismo lo hago pero como dice el pan amigo, te has pasado ya y aquí estamos, vamos a ver el queso, yiii anda si aquí se han ido unas cuantas cosas y aquí hay unas cuantas cosas también, vamos a ver cómo está esta está la llave que aún me gusta uy, se me pichó la mano tengo que ver que hay aquí estos aquí se fueron, tenemos que ver que hay ahí también unas cuantas coca cola como entendí, con lo que veo se van como locos vamos a ver cómo está eso vamos a ver lo de los cambios yo lo vuelvo a poner en la máquina para que ver vamos a presentar a otra a ver esto en cambio está un poquito de peseta aquí es bastante le he hecho como 10 pesos también en peseta espero que no se caigan ya está está faltan dos productos que son el Napol que se han ido súper rápido, no sabía y yujo, pero yujo es que de verdad no lo estamos consiguiendo vamos a dejar el precio de dos vamos a ver vamos a ver un poco los de los familia ahí está la maquinita llena para todo el mundo está esta llena también para todo el mundo está fría por eso es que ven ese cristal así mojón como pueden ver eso pusimos bastante lo que me queda es una caja con dos o tres cositas y lo que obviamente ya monta en el carro está teniendo problemas sigue teniendo problemas la caja de verdad no pesa pero para cargar el carrito aparte y la caja pues puse bastante mercancía se ha movido bastante bien contando que este edificio apenas lo están llenando de gente creo que hasta ahora hay tres o cuatro compañías y siguen llegando gracias a Dios ya vieron como las llené ya me despido espero pronto estar recortado para que me vean lindo recuerden que todo lo que ustedes deseen hacer siempre lo van a poder hacer no dejen que nadie les diga que no pueden hacerlo y que poco a poco van a ver que si ponen empeño lo van a lograr los quiero mucho de corazón pasen buena noche